Música Ubicado en el municipio de Panchimalco, este centro turístico está a tan solo 30 minutos de la ciudad capital. Su principal atractivo es la grieta formada por dos peñascos enclavados sobre el cerro El Chulo, en cuyas cimas puede observarse un amplio panorama. Este lugar se caracteriza por un clima fresco que impera desde las alturas. El nombre de la Puerta del Diablo tiene una peculiar historia que nos compartió Don Nelson, un nativo de Panchimalco que desde hace muchos años ha sido testigo de los misterios de estas peñas. Bueno, aquí el que era dueño de este terreno es el Dr. Harrison Stiff. Él hizo pacto con el diablo, y por el cual desde allí se vino viendo él, y en tiempos anteriores, ya hace tiempo, entonces cuando él hizo pacto él se enriqueció. Le pedía un alma cada año a la familia, y él iba a ser el último. Lo más después de eso fue que las puertas se subían solos, y mucha gente venía allá con motivos, problemas, así también, porque mucha gente se ha suicidado. La Puerta del Diablo es uno de los sitios que más visitan en las vacaciones los turistas y extranjeros, como parte de los atractivos que ofrece el país. Sin embargo, un movimiento religioso ha solicitado a los diputados de la Asamblea Legislativa que cambien el nombre de La Puerta del Diablo por La Puerta de Dios. En este caso, a nosotros nuestra propuesta es quitarle la palabra diablo por su significado, y que como cristianos no estamos de acuerdo que se le esté dando honra al enemigo de nuestras almas. La pieza está firmada por diferentes grupos parlamentarios como ARENA, PCN y GANA, pero fue acompañada por la diputada Lucy de León. La Puerta del Diablo denota maldad, destrucción, y estamos en el marco de un año de cultura de paz. Estamos conmemorando los 25 aniversarios de la firma de los acuerdos de paz. Consultamos a algunos salvadoreños sobre qué les parece la idea de cambiar el nombre de este centro turístico de La Puerta del Diablo a La Puerta de Dios. No, no nos parece porque ya todos los visitantes la conocen como La Puerta del Diablo. O sea, ya intentaron muchas veces y no ha quedado, no queda bien. Fue bonito porque tiene un nombre más conforme al turista. O sea, que hay un nombre que no sea muy, porque como este es muy misterioso, pues va, Puerta del Diablo, la gente cree que hay una puerta aquí. Porque todos los conocen como Puerta del Diablo. ¿Y aunque se llame Puerta de Dios? No, porque todos los conocen como Puerta del Diablo. El movimiento que se autodenomina La Puerta de Dios recaudó más de 5.000 firmas en cruzadas evangelísticas, vigilias, cultos y conciertos cristianos. Para el noticiero, Xiomara Ramírez. Las firmas, todas estas son firmas, 5.185.